¿Qué son las necesidades de virtualización que están pidiendo? ¿Qué son las necesidades de virtualización que están pidiendo? ¿Qué son las necesidades de virtualización que están pidiendo? ¿Qué son las necesidades de virtualización que están pidiendo? ¿Qué son las necesidades de virtualización que están pidiendo? ¿Qué son las necesidades de virtualización que están pidiendo? ¿Qué son las necesidades de virtualización que están pidiendo? ¿Qué son las necesidades de virtualización que están pidiendo? ¿Qué son las necesidades de virtualización? ¿Qué son las necesidades de virtualización que están pidiendo? ¿Qué son las necesidades de virtualización que están pidiendo? ¿Qué son las necesidades de virtualización que están pidiendo? ¿Qué son las necesidades de virtualización que están pidiendo? ¿Qué son las necesidades de virtualización que están pidiendo? ¿Qué son las necesidades de virtualización que están pidiendo?